La presentación sobre la responsabilidad sexual corporativa y la lucha contra la responsabilidad sexual de la niñez. Simplemente voy a presentar un poquito a Franz. Franz ha trabajado en el campo de turismo responsable, turismo sostenible desde 1984. Ya existe de encontrar gente que ha trabajado hace tanto tiempo. En ese momento estoy coordinador de la Fundación Holandesa Turismo y Tras el Mundo. En 1986, fue la Fundación Red Tour, que vino de Responsible Tourism. Ya está trabajando en ella, más o menos interrumpidamente hasta el día de hoy, en muy diferentes ámbitos. Ha llegado a ser representante para el Comité de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de las ONGs del norte en el ámbito del turismo. Otra faceta de Franz es que ha sido emprendedor, en España el profesor habla castellano, castellano andaluz porque estuvo en Tarifa. Ha intentado aplicar los valores de desarrollo sostenible en su campo, en su pequeña empresa. Actualmente trabaja para la Universidad de Nijmegen, ¿de hecho bien? Casi. Casi. Y está trabajando en el doctorado sobre la responsabilidad corporativa en el turismo. Y continúa su trabajo en Red Tour. De 2000 a 2008, ha sido experto independiente en el código contra la sustentación sexual de las niñas en el turismo. Y no va a extender más. Pasó a Franz. Gracias. Yo he hecho muchas cosas, pero esta es mi primera presentación en español. Por eso tienes que perdonarme un poco para mí en español. La he aprendido en Tarifa. El tarifeño es un dialecto andaluz. Y tiene un vocabulario de 500 palabras, más o menos. Y para explicar un tema tan complicado, 500 palabras no pueden ser suficientes, pero espero que me vas a entender. Yo voy a hablar de otra cosa que los proyectos de turismo que han presentado hasta ahora. Yo estoy hablando del turismo de masa, estoy hablando de los multinacionales, que también dicen en este momento que tienen un turismo responsable. En este momento no es posible para ninguna empresa escapar su responsabilidad social cooperativa. Pero en el turismo internacional, sin embargo, la gerencia sigue agacharse y esconderse. Esto es porque muchos de los temas críticos de un desarrollo de turismo sostenible tocan directamente a los elementos importantes de un desarrollo sostenible en general. El turismo internacional es una de las cosas más dañinas para el medio ambiente. El agua es un problema grande en el turismo para el pay the people, son los derechos sobre la tercera de los pueblos. Es el derecho al agua, que también es un recurso muy escaso en el momento. Pero la industria del turismo también tiene un ejemplo de cómo puede implementar la responsabilidad social cooperativa, que es un mejor práctica, reconocido para la industria. Y este es el código, se llama thecode.org, es el código para prevenir la postificación infantil en el turismo. He puesto el código en el lado izquierdo y la estructura de mi presentación al lado derecha para que no nos pedimos. Este mecanismo, el código, se presenta como una iniciativa voluntaria impulsada por la industria, que es un instrumento para limpiar la cadena de valor del turismo. Una de las peores violaciones de los derechos humanos de esta época es la explotación sexual infantil comercial. En mi presentación refiero a este como CSEC, esta es la abreviación inglesa. Esta es una cuestión de género, pero además es una cuestión de derechos humanos. Nuestra perspectiva de este problema es la perspectiva de derechos humanos. El código funciona así, es un código de conducta y la idea es que en la cadena de valor del turismo, las empresas al cabo de esta cadena preguntan de sus proveedores que firman este código de conducta que tiene seis elementos simples y esta empresa también exige de sus proveedores y así el código va de arriba hasta abajo y al final son las empresas en los destinos que contribuyen a la erradicación de la explotación sexual infantil comercial. Las seis acciones están allá. Uno es establecer una política. Dos, capacitar a su personal. Tres, introducir una cláusula en todos los contractes con proveedores indicando un rechazo común de la explotación. Cuatro, distribuir información a todos los clientes, los turistas. Cinco, compartir esta información sobre el tema a las personas claves en los destinos. Seis, producir un informe anualmente sobre lo que han hecho. La historia del código son tres procesos diferentes que convergieron en los años 90. Primero es el proceso de responsabilidad social cooperativa que, en mi opinión, empezó en Río en 1992 en la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en que han dicho que el desarrollo sostenible no es solamente una responsabilidad de los gobiernos, pero es una responsabilidad de todos los actores, incluso las empresas. Y desde esto, porque los gobiernos están retirándose y deregulando, las empresas tienen que tomar una responsabilidad. en realidad, en realidad, han hecho hasta un cierto punto. Esto se llama la responsabilidad social cooperativa. El segundo proceso es el proceso de la crítica del turismo, como hemos visto ayer. Hasta los años 80, el turismo se consideraba como una bendición general. Pero en los años 80, había grupos en los destinos que han señalado que hay muchos problemas con el turismo. Y en 86, en Patbó, en Alemania, había una conferencia que ha marcado un momento muy importante en el turismo. Estaban invitados a estas organizaciones de base, al movimiento de África, Asia y América Latina, y han presentado sus experiencias con el turismo, la mayoría de experiencias negativas, a una audiencia occidental, a empresas, a gobiernos de todo. Y en este momento creció un movimiento social civil que se llama The Ecumenical Coalition of Third World Tourism. Y por su trabajo, eran más claras las consecuencias negativas del desarrollo turístico. Y pudo contar con una atención de la sociedad civil. Y por eso la industria tenía que abrirse a esta crítica. El tercer proceso es lo de ECPA, las mismas personas que han organizado este Ecumenical Coalition, también han visto que las consecuencias para los niños en Asia eran tan... tan daninas, que tenían que hacer algo urgentemente. Y por eso han empezado una campaña que se llama End Child Prostitution in Asian Tourism, ECPA. y esta campaña de verdad se extendió rápidamente y incorporó también otras cosas como la pornografía infantil y el tráfico de niños y medio de los años 90 estos tres procesos se convirtieron en esos años por el trabajo de ECPAT fueron detenidos en Asia algunos pederastros europeos y esto creaba un problema para las empresas que los transportaban las empresas turísticas y para los embajados en esos países europeos que tenían problemas muy graves porque la explotación infantil es un crimen muy 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 grande y por eso cuando ECPAT estaba organizando el primer congreso contra la explotación sexual de niños en Estocolmo pude contar con una respuesta muy positiva de los gobiernos pero en realidad era un incidente horrible que era la base para el éxito grande de este evento porque en el mes antes del proceso fue detenido en Bélgica el asesino pedófilo Mark Dutroux y ese era un choque en todo el mundo en ese momento y desde este momento los ministerios de gobiernos los CEOs de las empresas grandes en el turismo organizaciones internacionales nos han llamado si por favor pueden participar en nuestro encuentro en Estocolmo y era lleno de gente importante, un evento muy importante en nuestro lucha y en esta conferencia ECPAT Suecia presentó un experimento que estábamos trabajando que se llamaba el código, este código de conducta y pueden contar con un soporte enorme de gobiernos, de empresas y de ONGs fue en respuesta perfecta a la necesidad de estos tres partidos gobiernos, empresas y de ONGs de trabajar conjunto en esta lucha contra la explotación y también para mostrar que tenían una tarea común en el desarrollo del turismo sostenible desde este momento ECPAT Europa ha expandido sus esfuerzos para trabajar en este código y aún había muchas reacciones negativas y hostiles de la industria también había unas empresas más avanzadas que nos apoyaron como Cubone, el turismo de Ecuador Acor, la carrera de la hostilera que han puesto todos sus esfuerzos en poder esta campaña aunque la industria no participó en los primeros pasos no impulsaba la campaña y el trabajo provino de ECPAT de los fondos de los gobiernos era evidente que tenía que convertirse en una propiedad de la industria este código y en 2006 ECPAT transfirió la propiedad del código a las empresas de este momento a un comité de dirección del código que tiene la mayoridad de asientos para la industria cinco asientos son para la industria y el presidente es un representante industrial que ya en este momento es el gerente del turismo sostenible de Cubone es presidente sin embargo todo el trabajo y muchos de los fondos vienen de ONGs y gobiernos El código en los últimos años ha generado unos resultados al lado positivo tenemos 1030 signatarios en 42 países nunca pensamos que pueden ser tanto la visibilidad del código en eventos internacionales y en los foros de turismo es muy grande porque tenemos el apoyo de UNICEF y del OMT que es Naciones Unidas también ¿qué es la abreviación? OMT pero no el N-O o uno OMT y en algunas regiones donde está activa el código hay resultados positivos yo trabajo mucho en la República Dominicana sobre este tema y en Cabarete hay menos niños que se prostituen en las calles y alrededor de hoteles yo he trabajado ya cuatro años y cuando llegué la primera vez había un montón ahora es menos puede haber es menos este es un resultado del trabajo del código una cooperación entre el ONG para los derechos de niños y la organización del turismo en Cabarete pero hay problemas importantes también gran parte de los signatarios hacen window dressing en inglés se ponen la cara en la escaparate y no cumplen con las seis acciones y esta es la mayor parte de los mil senatarios y no pagan sus contribuciones en el código y un segundo problema importante es que el código con su éxito ha contribuido a una autoindulgencia de la industria piensan que con el código ya es suficiente y en el resto del ámbito de un desarrollo de turismo sostenible no hace nada es más difícil y el código da una excusa para no hacer nada y en algunos casos el problema de la prostitución infantil no se resolvió pero se mudó a otros lugares y esto puede ver también en la República Dominicana en otra parte Punta Cana donde hay todos incluidos todos incluidos en los hoteles no ves nada de prostitución afuera de los altos muros que tienen incluso la prostitución de niños pero no es la responsabilidad de estos hoteles que son limpias eso es lo que dicen yo creo que estos problemas negativos que son muy perscientes se debe a dos factores uno yo soy action researcher investigador que no solo es científico pero también quiere cambiar la situación y para mí son las dos cosas importantes que 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 inhibieron que que los problemas se van uno es la complejidad de de la industria turística y la otra es la complejidad la realidad compleja en los destinos la complejidad de la industria se puede explicar cuando ves la cadena del turismo es una cadena muy larga muy amplia con muchos elementos y en en continentes diferentes con productos y servicios muy diferentes no es una cadena como en el café donde producen el café y se distribuyen y venden en el turismo es mucho más complicado y las empresas que actúan en esta cadena son estructuras muy complicadas muy complicadas en sí por ejemplo cuando hablo cuando hablo con un director de una cadena hotelera internacional para que firme el código en muchos casos estoy hablando de un dueño de una marca registrada pero que no tiene ningún edificio y no emplea ningún personal pero el firme este código en que dice que en sus estados no va a pasar nada y muchos de los hoteles que tiene esta marca en los destinos ellas son empresas independientes de esta marca y la lucha para obtener todas estas firmas es una lucha grande que no podemos hacer por eso estamos hablando con las cadenas pero ellos dicen no es nuestra responsabilidad cuando hablas con el director del hotel dicen la marca puede firmar pero no es nuestra responsabilidad también la contratación en la industria turística es una cosa muy muy complicada yo hablo con tour operadores en Holanda que me venden camas y viajes pero ellos no compran ninguna cama en ningún hotel hay empresas terceras independientes o vinculadas en una manera muy complicada a este tour operador que compran las camas por eso cuando nosotros queremos introducir una cláusula en un contrato dicen pero nosotros no tenemos contratos para estas camas hay una complicación más y esto es que en los hoteles individuales se externalizan todos los servicios y el personal outsourcing en inglés es un fenómeno creciente en el turismo y este es un problema para la formación cuando afirman que van a formar a todo su personal en un hotel a veces solamente tienen las nóminas para la gerencia pero los limpiadores la seguridad y la gente que trabaja en front desk son todos empleados de diferentes compañías y ellos no han firmado y no son parte de este proceso del código como consecuencia cuando un turista compra un producto del código él no sabe o ella no sabe si el personal de verdad estaba entrenado en este asunto del código si el hotel da todos los esfuerzos para evitar prostitución infantil es una cosa muy complicada para los turistas también y que es más alarmante para mí es el hecho que la industria usa esta complejidad para como un argumento para no supervisar el proceso del código y para para no supervisar si cumplan todas las empresas con el código y no quieren incluir un elemento vinculante en este código de mis observaciones en la república dominicano sigue que hay cuando veo cuando busco información que se dan a los turistas sobre este tema es muy complicado de encontrar esta información y yo soy un experto yo sé dónde buscar un turista que solamente haya para su recreación no va a buscar esto esta es la complejidad de la industria pero también la realidad en los destinos es muy complejo los destinos para mí son los destinos en el sur yo me hablo como Amsterdam como destino pero Amsterdam también es un destino y la prostitución es nuestro artículo primero cuando no había prostitución en Amsterdam no había turistas pero no estoy hablando de eso es otra cosa importante estoy hablando de destinos en el sur el código origina de Suecia origina de Europa es un instrumento muy eurocéntrico está basado en public-private partnership acuerda los públicos privados sí la cooperación público-privada este solamente puede funcionar bien cuando hay un gobierno bueno good governance en inglés pero sabemos que en muchos de los destinos en el sur no hay good governance por eso este instrumento no está adaptado adaptado muy bien a la situación en los destinos por ejemplo el resultado de la capacitación de los empleados tiene que ser que ellos son capaces y dispuestos a informar y actuar y reportar cuando cuando ven una violación ya he mencionado las condiciones laborales en el turismo en general son muy complicadas no son automóvel y son aún peor en el sur y además hay mucho desempleo en el sur por eso no podemos expectar un empleado que está dispuesto a asumir un riesgo de perder su trabajo reportando sobre este turista blanco rico y poderoso sobre todo cuando la gerencia de los hoteles no los respaldo respalda cuando el terrorista de su agencia viene para enfrentar la gerencia sobre el asunto está claro que quiero decirlo y otro problema es cuando la niña el niño es de la comunidad en que el empleado vive obtiene un problema cuando vuelve a su comunidad problema con los padres o peor con el chulo por este entrena es muy importante pero la situación de good governments prohíbe que va a funcionar bien y otro elemento que es afectado por esta falta de good government es elemento cinco sobre el compartimiento de información con los actores claves antes la época de responsabilidad social cooperativa cuando hablamos con la industria siempre ha dicho nosotros respetamos las leyes en este país y no nos da igual si son forzados o no este no es nuestro problema y cuando lo hacemos nuestro problema estamos imponiendo ideas occidentales y no queremos ser colonistas es decir la idea pero desde el momento que han aceptado la responsabilidad social cooperativa no pueden usar este argumento por eso este elemento cinco es muy importante es muy innovadora la industria reconoce la responsabilidad de cambiar las opiniones en los destinos sobre este asunto de explotación de niñas para mi es un elemento clavo en en realidad el cumplimiento cumplimiento con este elemento es muy débil y no creo que la industria está actuando en este y haciendo un esfuerzo real para enfrentar las personas claves por eso la policía en cabarete hasta el momento sigue permitiendo la prostitución infantil y no detienen a los turistas pero extorsionan a la niña y a su familia el falta de respeto por parte de las personas claves a las ONG no respetan a las ONG es un problema cuando los ONG quieren hablar con la industria y no el gobierno sobre este tema y por eso en la república dominicana hasta este momento la ONG MICE para derechos de niños no está capaz de convencer a los hoteles de firmar ok esta es la idea de los resultados y los problemas del código que podemos que tenemos que hacer para mejorar yo creo que el código tiene que ser una acción innovadora y por eso este quinto elemento y el tercer elemento la limpieza de la cadena por contratos necesitan más atención estos dos elementos han dado el ventaje al código sobre otros instrumentos de responsabilidad social cooperativa y en holandés decimos lo dio a sus dientes y tiene que morder el código segundo es que los elementos tienen que ser más vinculantes para ser un instrumento de auto limpieza de la cadena es importante que todos los elementos son vinculantes y armados con sanciones y la industria no lo quiere estamos luchando para esto pero necesitamos sanciones para hacer algo cuando yo no he entendido y los pregunto cuando un tu operador ve que en un hotel hay un crimen tan grande como la explotación de niños porque este tu operador no va a la policía para denunciar al hotel para mí es algo normal pero no lo hacen y no quieren ponerla en papel en contrato yo creo que es muy importante cuando son serios de este código tienen que hacerlo y además no sé si conoces los principios Rugby de Rugby que es un instrumento de ONU para implementar los derechos humanos en cada acción de responsabilidad social cooperativa y la Unión Europea ha adaptado estos principios y están buscando maneras en hacer estos elementos de derechos humanos vinculantes para todas las empresas y yo creo que este es una camina que tenemos como ONGs tenemos que tomar este camino también tercer elemento la propiedad la industria tiene que tomar la propiedad del código en una manera serio he hecho mucho trabajo en países del sur en proyectos y el factor de éxito más importante es que la gente siente como el propiedad del proyecto y esto es lo que tenemos que hacer en el código cuarto es tenemos que poner un modelo de negocio un business model a base del código hasta el momento los ONGs y gobiernos están haciendo trabajo y están pagando también arreglando todos los fondos pero los ONGs tienen que tomar la iniciativa y vender sus servicios a la industria es los beneficios son para la industria es su código y tienen comprar el funcionamiento y los servicios el entrenamiento de ONGs pero las ONGs se sienten un poco debil en estas negociaciones con la industria el quinto es hasta ahora el código es un mecanismo muy top down de arriba a abajo pero yo creo que es extraño que expectamos que la gerencia de estos turreprovedores multinacionales toman más en cuenta el destino de los niños en los destinos que sus familias y sus vecinos y las empresas en los destinos yo creo que el conocimiento para el código y también la motivación para trabajar es mucho más en los destinos y estamos elaborando una manera de cambiar este top down approach perspectiva en una perspectiva más de abajo hasta arriba la última que tenemos que hacer es enfocar en la implementación hasta ahora la prioridad del código es en la prioridad es en la recogida de signatarios creo que ya tenemos suficiente tenemos que enfocar en cómo vamos a implementar este 6 elemento es la prioridad y porque el código es un concepto muy eurocéntrico y no da cuenta de las realidades en los destinos yo creo que es la responsabilidad de la industria que soportar a las ONGs que luchan para los derechos de niños la industria tiene que ponerse de pie para estas ONGs vis a vis los gobiernos y los otros actores claves en este destino él tiene que promoverlas y soportarlas es muy importante cuando no hace cuando la industria no hace esto creo que no podemos que decir que son muy serias son esfuerzos para es una responsabilidad social compartida gracias por su atención y creo que nos necesito hay tiempo para preguntas no ponemos poco tiempo igual puedes hablar alto ¿te parece? ahora que ya viene ellas me comentaban que en cierta forma encuentran que el código está muy alejada de la realidad porque ellas se enfrentan diariamente a mafias y con el código no van a solucionar ese problema y a la mafia al lavado de dinero y a un montón de otras situaciones otro ejemplo Lidia Cacho que es una feminista mexicana vamos a ella hace unos años atrás ella denunció una red de explotación infantil en los hoteles en Cancún hoteles que algunos han firmado el código pero ella cuando denunció esto ya la torturaron y vamos que estuvo desaparecida varios días porque claro hay toda una vinculación con las mafias con este lavado de dinero que con este lavado de dinero incluso financian los porno hoteles los que están en Centroamérica donde explotan a muchos niños y niñas y a mujeres también entonces creo que el problema es bastante serio y claro el código tiene sus intenciones pero falta mucho ¿no? falta mucho por eso he dicho el código es muy pero excéntrico y no da cuenta de las situaciones en los destinos habló en que trabajo en la República Dominicana estaba amenazado hasta el muerto hace 3-4 años por esta mafia que está involucrada en todo y hay un asunto aparte de este que nunca tocamos pero que es muy importante creo que es la influencia del dinero de mafia en el desarrollo turístico todos los hoteles en República Dominicana que son parte de las cadenas limpias con responsabilidad social cooperativa se dice que muchas de estas inversiones vienen de dinero tipo B se dice en español yo no sé si tú conoces buenas prácticas Amerbam este es informar a los turistas y este lo hacemos con mucho esfuerzo en las ferias turísticas y tenemos folletes en agencias de viaje pero también hay un problema como en Amsterdam donde hay un problema de prostitución infantil también se dice que hay 500 chicos de Romania que trabajan en la prostitución en Amsterdam y esta es una cosa mucho más complicada cuando hablamos con los hoteles en el sur si encuentran algo positivo nos echan del hotel pero cuando vamos a un hotel en Amsterdam dicen no, no, no no es nuestro problema adiós hay un problema grande en nuestros países también en Romania en Ucrania en esos países y también con el campeonato de fútbol había muchos problemas y SPAD era muy activa en este también tenemos un enfoque en Europa también por un lado a ver a mi me da la sensación con este y otros códigos que son declaraciones de buena voluntad pero primero es transferir el problema a otro cuando los problemas donde se da prostitución infantil es o prostitución en general o me da igual que plantar a dormidera ¿no? a majolas para después tener coca u otra se dan no porque la gente esté apasionada por hacerlo se dan porque hay unas condiciones infraestructurales que promueven eso ¿no? entonces si por ejemplo en Tailandia y Camboya se está actuando y mucho no solo a través de ONG sino ya con compromisos de cadenas Nutelle era de 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 cadenas